Hola, soy la doctora Jorgelina Durán y hoy me encuentro en Woman Care Center, donde me voy a realizar mi perfil mamario. Ven, acompáñame a vivir esta experiencia. Es importante que toda mujer a partir de los 40 años se realice su perfil mamario o antes de esta edad si tienes antecedentes de cáncer en tu familia en la línea materna. Si es tu primera vez, completas un formulario con tus antecedentes de salud personal y familiar. Esta evaluación preventiva es rápida y sencilla. Lo que más llamó mi atención al momento de realizarme la mamografía es que puedo seleccionar el ambiente en el que deseo vivir el proceso. En mi caso, seleccioné el espacio. Luego te colocan un collarín para proteger la tiroides y me gustó mucho que te entregan un control con el cual puedes regular la presión con la que van a comprimir tus mamas. En la sonografía pude ver en todo momento en un monitor las imágenes que el doctor captaba en el estudio. Saludos, doctor Deolio. Buenas. Gracias por dedicarme a este espacio en el día de hoy. No es nada, por eso estamos. Usted sabe que a raíz de mis recientes chequeos pues me surgieron una serie de dudas que me gustaría que usted me ayude a aclararlas. Claro que sí. ¿Cuáles serían, doctor, esos principales factores de riesgo que podrían predisponer a una mujer a que padezca cáncer de mamá? Bueno, mire, la predisposición genética. La genética es bastante alta, el porcentaje. Por ejemplo, si usted, su mamá tuvo un cáncer de mamá, por ejemplo, su amiga, que su mamá no tuvo un cáncer de mamá, tiene menos probabilidades. Es decir, la predisposición genética es clave. La obesidad, el uso incontrolado o no indicado de hormonas, los cigarrillos, el alcohol y la falta de actividad física. Yo, particularmente, cuando tengo mis pacientes, yo estimulo al paciente que haga ejercicio. Eso es fundamental. Aquí, en cualquier parte, usted puede hacer ejercicio. Aquí hay un gimnasio en todas las esquinas. Y nada, cuando el cáncer de mamá se detecta a tiempo, se cura. Otra duda que tengo es sobre los estudios que debe realizarse a una mujer para llegar a un diagnóstico oportuno de cáncer de mamá. Bueno, nosotros tenemos aquí, se cuenta con la sonografía, la mamografía digital o mamografía convencional, la tomosíntesis 3D y la resonancia magnética. La sonografía es la más sencilla, la más equible de todas. Esa usted se la puede realizar a cualquier edad. Es un estudio que no es doloroso. La mamografía digital es un estudio que utiliza rayos X. Está pautada para realizarse después de los 40 años. Hago un paréntesis en este caso. Lo ideal es, siempre que usted se hace su mamografía, hacerse su sonomamografía. Es lo que constituye el denominado perfil de mamas. Ok, ya cuando no hay una conclusión, se recomienda la tomosíntesis 3D, que es un estudio, es una mamografía, pero que es una mamografía donde se puede jugar con el estudio, ¿verdad? Y los cortes se hacen a 2 milímetros y cualquier lesión que se ha escapado en el estudio mamográfico, en esta tomosíntesis 3D, no se nos va a escapar. Y también tenemos la resonancia magnética. La resonancia magnética debe hacerse con un medio de contraste que recibe el nombre de gadolinia, un medio de contraste inofensivo, es decir, que no hay que preocuparse por eso. Y se recomienda mucho, especialmente, en pacientes que tienen prótesis. No significa que si usted tiene prótesis, usted no se va a hacer una mamografía. Lo que pasa es que a veces, por la presencia de la prótesis, hay lesiones que se pueden escapar en la tomosíntesis. Entonces, se recomienda la resonancia magnética contrastada. Y nada, ahí está el esquema. Es decir, que no hay ninguna excusa. La frecuencia con la cual se van a realizar estos estudios es sumamente importante. Si usted ha tenido un antecedente familiar, su mamá con cáncer de mama, lo ideal es que usted se haga una sonografía si usted tiene menos de 40 años de edad, cada seis meses. Y ya después de los 40 años, el perfil de mamas, recuerden, sonografía más mamografía, debe ser anual. Eso no debe faltar. Una resonancia magnética, no. La resonancia magnética ya se indica en una situación especial y la tomosíntesis también. La persona se realizó todos sus estudios y el diagnóstico de cáncer de mama se confirmó. ¿Qué procedería luego de este diagnóstico? Sí, bueno. Luego del diagnóstico se procede a la estadificación del cáncer de mama. Me explico. La paciente va... Se le van a realizar muchos estudios, tomografías, gamografías, análisis de laboratorio para saber si ese cáncer de mama se ha diseminado hacia otros órganos y ha producido lo que se llama metástasis. Después de eso, ya dependiendo de lo que salga, ya el médico oncólogo, en este caso, conjuntamente con un equipo, van a decidir cuál es el tratamiento a seguir. Excelente. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por las informaciones compartidas en este momento. No, no. Gracias a usted y estimulo... Lo estimulo a que se realicen sus estudios a tiempo. Que sepan esto. El cáncer de mama cuando se detecta a tiempo lo vencemos, asegura. Espero que esta experiencia haya sido tan gratificante para ustedes como lo ha sido para mí. Y aprovecho la oportunidad para invitarles a que se conecten en nuestra próxima entrega de los Miércoles de Salud y Bienestar a través de nuestro canal de Humanos Seguros, en donde el 19 de octubre tendremos como invitada a la psicóloga Sara Guerrero, quien nos estará hablando sobre el tema de resiliencia y bienestar tras un diagnóstico de cáncer. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!